La experiencia que viví en el albergue fue muy conmovedora, impactante y dolorosa por así decirlo porque es como ver la evolución del ser humano en su máxima expresión y como enfrentar una realidad que nos depara a todos que es la vejez y la vejez desde el punto de vista del olvido. Entonces digamos que fue muy bonito llevarle un momento de felicidad a estos ancianos que son como niños, que son olvidados por así decirlo y me gustó mucho no solo ir ese día sino como darle conocer a las personas por medio de Reto por una sonrisa como es la necesidad de todas estas personas, de estos 72 ancianos que necesitan mucho de la ayuda de todos nosotros. Ver las condiciones en las que se encuentran personas de esa edad tan avanzada que han sido abandonadas, que han sido tiradas a la calle, que nadie les presta atención, produce un poco de tristeza y de nostalgia pero para eso surgen campañas como las de nosotros, Reto por una sonrisa para poder brindar apoyo, dar una mano, una colaboración por mínima que sea, entonces al mismo tiempo me genera satisfacción y me llena de alegría poder contribuir con este tipo de causas. Una risita, una risita, una risita mi amor, eso. Buenos días, buenos días, por los años que han hecho, que más adelante ayuden más, que les mando mucha salud y los quiero mucho a ustedes. Yo cumplí años el lunes, 67 años, este lunes 18, también, celebraron a las jueces, regalitos y todo eso. Gracias a Dios. Tengo unas creciadoras. Pienso que ya las redes sociales están saturadas de lo mismo, del morbo, de la burla y me uno al grupo de personas que decimos que estamos cansados de lo mismo. Entonces es momento en que nos conozcamos como lo que somos, personas de carne y hueso, de sentimientos. Dios a cada persona le pone un sentimiento especial por un grupo. Hay personas que sientes más sentimiento por los animales, otras personas que sientes más sentimiento por los niños, otras personas por los ancianos, como en mi caso. Y es bonito como todos nos unimos siendo personas diferentes y a la misma vez iguales, por una linda causa. Pero, no sé, los ancianos solitos me conmueven y sé todo lo que luchó el padre Palacio, lo bueno que fue en vida. Y él empezó con este albergue, entiendo ahora por qué, porque están pasando por necesidades. Entonces es chévere acordarse de ellos y que no solo nosotros, sino que todos los tulueños nos unamos a esta linda causa y no abandonarlos. Este grupo, amigos, lo que ha logrado es que personas que a veces la comunidad en general tiene olvidadas y que ya no se preocupan por ellos, no piensan en ellos, sientan que hay personas que quieren preocuparse, que quieren ayudarlos, que quieren aportar, que quieren estar al lado de ellos, que les quieren dar importancia, que los quieren hacer sentir valiosos, como lo hicimos también en el tema del hospital, ahora en el albergue. Eso es lo que estamos logrando, que la gente sienta que vale sin importar su condición. Realmente con la satisfacción del de haber cumplido. O sea, se cumplió un reto, pero un reto que de verdad hizo a alguien por un momento más feliz. Creo que nos vamos un poco tocados en el corazón. Creo que la gente no se da cuenta de cómo viven estas personas, pero bueno, tratamos en este momento de darles alegría, de traerles un entretenimiento, de compartir con ellos y de mostrarles de pronto a ustedes cómo es el día a día de este grupo de personas. Ellos no saben si no dar cariño. Muchos a veces no saben si uno es un familiar, que ya no se acuerdan del nombre. Ellos no saben si uno es un empleador de allí. Ellos no saben si fue alguien que vino a visitar a otro abuelito. Ellos a veces no entienden qué está pasando y no saben quién es uno, pero solo saben dar cariño. Ya, solo dan cariño. Es increíble. Ver a un abuelito sonreír y lograr que él sienta que es importante para ella, aunque sea por un corto momento, es muy gratificante. Porque eso es lo que sienten ellos. Ellos sienten que son importantes para nosotros porque le estamos dedicando tiempo, los estamos escuchando, compartimos con ellos, nos reímos con ellos. Entonces, eso realmente no tiene precio. Sentirlo que refleja el rostro de la abuelita es increíble. También está bien que los seguidores nuestros que siguen al reto por una sonrisa se diviertan de vez en cuando con los retos que hacemos nosotros los participantes. Pero estas obras sociales o estos retos sociales son una experiencia que debería hacerse más o menos. ¡Suscríbete al canal! Andrés, ¿cómo te va? Bien, ay, qué linda. ¿Tú la cuidas ahora a ella? Está muy feliz, ¿cierto? ¿Estás feliz? ¿Por qué estás feliz? Ya no es ganante de reír. Ah, qué bien, mi amor. Sí, las niñas. Las niñas. Y mira, estás tronando aretes. Me miró que regalvaretes. Qué bien. Es donde están pintadas. Amén. 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 Gracias por ver el video.